En un operativo conjunto entre la Policía de Valledupar, el Ejército Nacional y la Fiscalía, se llevaron a cabo cinco allanamientos en varios barrios de La Paz, Cesar, donde fueron capturadas seis personas señaladas por los delitos de falsedad marcaria y porte ilegal de armas. Según las autoridades, dichos sujetos, al parecer, participaban en la marcación de documentación falsa de vehículos. Durante el operativo, se incautaron motores de motocicletas y camionetas, una moto, celulares, chasis y un revólver con municiones, todo valorado en más de 150 millones de pesos. Se realizaron cinco diligencias de allanamientos en tres barrios del municipio de La Paz, en los barrios 7 de Julio, en el barrio Jorge Lieser y en la invasión La Pista. Aquí se materializaron seis órdenes de captura en flagrancia por los delitos de falsedad marcaria, porte ilegal de armas de fuego y uso de documento falso. Los elementos que ustedes están viendo hoy acá son producto de esas diligencias de allanamiento que corresponde a nueve motores de motocicletas, tres motores de camioneta Toyota y Mazda, una motocicleta boxer, tres pulidoras, seis tapas para motor de motocicleta, nueve celulares incautados, dos chasis de moto, un arma de fuego tipo revólver y munición nueve milímetros y treinta y ocho para la misma. Estos autopartes están avaluadas aproximadamente en 150 millones de pesos. Dos de estos seis capturados también presentan antecedentes por delitos de inasistencia alimentaria. Este es otro golpe importante contra estructuras de delincuencia común y delincuencia organizada que principalmente se dedican a la comercialización de autopartes hurtadas, un delito que requiere la mayor atención y el mayor cuidado y que estamos atacando a este flagelo específicamente en los municipios de La Paz y de Valledupar. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.